1, 2, 3, they're gonna run back to me They always wanna come, but they never wanna leave Hola mis precepturas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a un nuevo vlog, chicas Hoy es martes y estamos a 13 Estamos a 13 de noviembre Les doy la bienvenida aquí a mi vlog, mis bellas Apenas comenzándolo, ahorita ya es tarde Acá me puse a recoger allá todo mi cuarto Y bueno, a limpiar todo, todo, todo Y ya dejé de último aquí mi cuarto de maquillaje Pero aquí les prometo que tengo una flojera, flojera, flojera Que ya mejor me quería ir allá con mi esposo a la trailer Pero dijo que me esperara a que él terminara de sacar toda la basura Y a terminar lo que tenía que hacer Y que yo hiciera pues tiempo limpiando aquí Entonces ahorita pues voy a recoger aquí Este, pues sí Ya llegaron los niños de la escuela, ya les di de comer Ya lavé mi baño Y bueno, ya recogí todo, chicas, todo, todo, todo Vino la veterinaria traerme frijol Frijol ya está bañadito, ya limpiecito, ya vacunadito Ya le pusieron su vacuna para los parásitos Ya, todo, chicas Así que ahorita ya nada más, este, como les digo El desmadre Aquí en mi cuarto de maquillaje, vean Y que no tengo ganas, chicas, de limpiar No tengo nada de ganas Pero pues tengo que limpiar Porque no se va a venir a limpiar solo aquí Así que, pues sí, mis bellas A lo que me truje, chencha Este ¿Qué más, verdad? Ni modo ¿Quién me quiere venir a ayudar? Ay, no sean malas, vénganme a ayudar Pero bueno, chicas, la verdad es que uno sí que hace falta en la casa La verdad estaba mi baño bien Sucio, sucio, sucio Asquerosísimo La alfombra toda sucia Mucho boronadero De donde, pues, basurilla y todo eso Este Pero ya Ya limpie Así que bueno, mis bellas Pues nada Solo quería decirles Hola, bienvenidas A comenzar mi vlog Aquí en este martes 13 de noviembre Muchas felicidades a todos mis Cumpleañeros del día de hoy Espero que se la estén pasando súper bien Y bueno, que se la sigan pasando muy bien Porque ya para cuando vean este video Ya habrá pasado su cumple Y bueno, pues Bienvenidas Y nos miramos en un ratito Ok, chicas Yo le apuro Y ya este logo les muestro Oh, y luego todo el mundo quiere volver a recoger otra vez la cocina Donde comieron los niños Así que bueno Las veo en un ratito Finalmente terminé ya Todo, todo, todo Lo que tenía que hacer Limpieza Ando bien cansada, mis bellas Les juro que ando bien cansada Ahorita me iba a poner a hacer cena Pero dice mi esposo que no Que no haga cena Porque si hago cena Ya no me va a alcanzar el tiempo Voy a perder mucho tiempo En ir a ayudarle Limpiar la trailer Entonces dice que Que mejor este Vamos a ir a comprar algo de comer Y ya mañana Ya mañana entonces Si que me ponga a hacer cena Entonces Pues Pues si Los niños igual ellos ya comieron Yo no he comido Ni tampoco mi esposo Y ya dije Y una vez cocino Ya que sea cena Pero ahorita nos vamos a ir a A comprar algo de comer Para ya irnos ahora si A la trailer ya Bueno, él ya anda ya Pero ya ahora si yo A lavar baños y todo Ya que aquí está todo bien Ya me voy a ir a lavar baños Y todo Chicas Otra vez Aquí ya terminé de lavar baños De limpiar todo Y ahora voy allá Pues así es Mis bellas Es andar Haciendo oficio Y bueno pues Que nos queda Verdad Ni modo No nacimos ricas Para que vengan Y nos lo hagan Así que si Este Ya por hoy Como les digo No voy a cocinar Otra vez comida de la calle Pero bueno Pues mi esposo dice Que para que no pierda tiempo Porque si Exacto En hacer de comer Pierdo mucho más tiempo Y luego ya Así limpiar y todo Y dice No, no, no Dice vamos a comer algo rápido Dice para ya Venir para Para terminar De hacer todo lo que tenemos que hacer Y ya que quede Ya la trae la lista Así que bueno Mis bellas pues Ya me voy Este voy a ir Vamos a ir a una taquería Que está aquí Aquí cerquita Porque también no queremos Ir a un lugar muy lejos Así que vamos a ir rapidito allí Y nos retachamos a la trailer Así que Ese no es de bebé Así que yo las veo En un ratito Este horario No me gusta nada Porque miren Apenas son las 5.17 Y ya está bien oscuro Bien oscuro Es como si ya son las 8 9 de la noche ¿A quién de ustedes Les gusta este horario? A mí no A ti amor ¿Te gusta este horario? No ¿Verdad que no? No, ¿por qué? Porque es bien temprano Y ya está oscuro Bien temprano Y ya está bien oscuro Pero Aquí en la casa dice que sí Pero imagínense Wow Ahorita los niños No quisieron ir Como les digo Que ellos ya Ya comieron Más donos A mi esposo Y Jimenita y yo Jimenita que no se queda Por la calle chicas Pues bueno Entonces ya ahorita que vengamos Ya me voy para contigo ¿Verdad? Para empezar a trabajar ahí A limpiar Para la gente que ha ganado el dinero Aquí en la botana Mira mis precios Es hermosa Pues sí Jimena Tengo mucho trabajo que hacer Editar mis videos de maquillaje Para subirles mañana Y el vlog Socorro de Union Civic Felicidades Bueno Un rito malas de romer Échate algo papá Wow Todos los que se van a comer Mis cosas chicas Pues bastante confundidos Porque no saben exactamente A dónde van Ata ojalá suje ¿Eh? Ata ojalá Se ve bien rico Hasta Sinaloa No lo sabemos Gracias Hasta mañana Exactamente Nos van a ver ¿Eh? Sí ¿Qué mi vida? A ver Ay No lo puedo abrir Que papi te lo abro Tres tacos Pero están demasiadamente grandes Yo pensé que estaban chiquitos Bueno Me los pedí de una sola tortilla Pero están bien grandes Y Jimenita se pidió un taco Y bueno Vamos a ver Qué le hacemos a estos taquitos Que se ven que están deliciosos Ajá Bueno pues Provechito mis preciosas Si están comiendo Ustedes también provechito Y amor Gracias por invitarme ¿Te vas a pagar? ¿Yo voy a pagar? Ok El que invita paga Pero bueno Si quieren que yo pague Pues yo pago ¿Qué tal? ¿Qué tal Jorge? Gracias Bueno Ya sé por qué me dijiste Que yo voy a pagar Ya me acordé Pero bueno pues Vamos a comer unos taquitos Y por lo que estoy sintiendo Siente delicioso Así que ¿Está rico Menita? ¿Te gusta Menita? Mmm Menita Mi outfit de chacha Sienta Todo el día andado así En pants Chicas Así que este es mi outfit De chacha Del día de hoy Mis preciosas ¿Cómo ven? Mi outfit ¿Qué tal les parece? Chicas Cuéntenme Si les gusta mi outfit Apenas ahorita Andamos bajando Las cosas que compramos En Walmart Chicas ¿Cómo ven? Vean Jimena Que quería que le compráramos En Walmart Este Voy a poner líquido En las botellas Porque ya me voy a ir A limpiar Así que sí Mis preciosas Compré Aromatizantes Bueno muchas cosas Para aquí Para la casa Miren mis bellas Aquí está la cafetera Que me compró Mi esposito Y este para poner Los Los cafés ¿Cómo ven chicas? Otra vez aquí En Com Depot Así me acuerdo Cuando andábamos Con lo de nuestra trailer Todo el tiempo Era que se nos olvidaba Algo y veníamos Se nos olvidaba Algo y veníamos ¿Cómo ven mis preciosas? Así que pues Aquí andamos Ahora venimos A agarrar una cosa Para el shower Y Mira amor Este está bien bonito Papi Sí, sé Está bien bonito Sí Oh amor Dijo la señora De la veterinaria Este que ella Acaba de comprar Su casa papi Ahorita te voy a contar Chicas déjenme Le voy a contar El cuento Porque a mi esposo Porque es que la señora Quiere que mi esposo Vaya y le haga un trabajo Ella le encanta mucho Todo lo que mi esposo Hace de tu construcción Y me dijo De algo Entonces te lo voy a Comentar a mi esposo Que hace rato fue amor Cuando fue a dejar Frijol chicas La veterinaria Se quedó como por dos horas Estuve echando el chisme Y con ella Y ay Dios mío Por eso no acabé pronto Pero eran puras cosas Que nos interesan amor Ahorita te voy a contar Todo, 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 todo Pues porque no hemos platicado Este Mis bellas Las veo ahorita Ok Porque le voy a contar A mi esposito Y voy a ver si encuentro Unos focos para mi Para mi comedor Bueno para No para mi comedor Sino que para ahí Donde pongo mi comedor Ahorita las veo Ok Oyes amor Deberías De venir a pedir trabajo Tú aquí amor Anda bien enojado Mi esposo chicas Porque anda preguntando Por algo Y los Fue la canción Que le gusta a mi junior Este Le da coraje a mi esposo Porque pregunta por algo Y esos hombres Ni siquiera Checan Ni nada Nada más dicen Que no tiene Que no hay Aquí ha de estar amor Eso ya les pasa Que cuando van a Home Depot Preguntan Y nunca les ayudan Es raro el que ayude Pero están peor en Lowe's Que aquí En Lowe's Ni siquiera te Ayudan para nada Pero bueno Vamos a buscar aquí Chicas Es para el baño Lo que ocupas ¿Verdad? Oh Para la puerta Enojado Chicas No estará aquí Amor Mira ¿No será esto? Mira Mira Oh ¿Y tú quieres? No pongo esto Nada pero Pues ya del que caiga Mira Para 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 Es en perfección Oh yeah ¿No será este rollo Que está aquí? ¿No? ¿De qué color era blanco? Pues ya andamos aquí Ahorita voy a A lavar ese baño Va a quedar bien limpiecito Vean Lavar el toilet Todo aquí El piso Que quede bien limpiecito Vean Ya está ahí donde es ¿Qué va a hacer para colgar la ropa? Acá está el baño Acá está el lavamanos Bueno Aquí ya está listo Para empezar a Limpiar Acá está el El cuarto ¿Qué mi amor? ¿No le quedó? Uy amor Apriétalo bien A lo mejor no necesita Que lo aprietes bien Ya quedó el placer También con la Con las cosas Para colgar la ropa Eso voy a A empezar este Este cuarto Aquí ya está la La lavadora Y la secadora Mis bellas Como podrán ver Ya quedó liso También ahí ¿Se ven? Y bueno chicas Pues A comenzar Voy a quitar mi chamara Porque Así que voy a sudar la gota Déjenme las pongo ¿Dónde las pongo? Chicas Pues el baño ya quedó Mis bellas Ya más ahorita Lo voy a trapear Pero ya quedó Bien lavadito Bien limpiecito Que quedó Mis bellas Vean Vean Quedó bien limpio Bien limpiecito La ducha Todo Aquí todavía se ve Un poquito manchado Pero Ah sí Miren aquí le voy a pasar El windex Porque aquí no le tallé Se me olvidó Por todo lo de adentro Ya está limpio El toilet Todo ya está limpio El piso también Ya nada más Lo voy a A trapear Y anda mi hermano Barriendo acá el piso Para que se trapee Todo el piso Pero sí Chicas Pues miren Aquí todavía andamos Mi esposo y yo No me van a creer Pero ya casi dan Las 3 de la mañana Si no es que ya son ¿Verdad? Sí Ya Y todavía Dijimos No Rápido nos la echamos Pero la verdad es que Sí es bastante trabajo Pero ya todo Este quedó listo Limpiamos bien El refrigerador Quedó bien bonito Chicas Miren Bien bonito Que quedó bien limpiecito Quedó todo bien Limpiecito ya Y Pasa y a ver amor Bueno les vamos a enseñar acá Déjenme quitar las botas Porque Este No quiero ensuciar Porque la verdad es que Sí me costó bastante Limpiar chicas Este piso ando bien Adolorida de mi espalda Me duele bien mucho Pero miren Cómo brilla el piso ¿Te gusta mi amor? Sí Miren nada más Mis preciosas Cómo brilla el piso De bonito Vean Vean Déjenme que enfoque Esta cosa chicas Ay no quiero enfocar Ahí está Ok Miren Así quedó ya El baño Bien limpiecito Listo A ver patrón Revise si quedó bien Mi trabajo Si algo quedó mal Pues ahí déjenmelo saber ¿Qué es la basa? No No Todo está bien limpio Sí Cierrele papi la tapadera Porque no me gusta que esté abierta Vean chicas El Shower Quedó bien limpiecito Quedó bien limpiecito ya Bien limpio Vean Listo para que ya se bañen Ya está listo mis Yeah Y aquí todo esto quedó bien limpiecito ¿Qué patróncito ya checó los cajones? Que si hayan quedado limpios Si sirvo para trabajar en limpieza de casas de construcción Gracias ¿Sí la hago? ¿Sí pasa el test? Sí Bueno mis bellas miren Así es como se mira Todo bien limpiecito Aquí Iván me ayudó un poco también Y miren el piso mis bellas Miren cómo brilla Súper bonito Sí mi amor apaga la luz Ya mañana les hago un tour Bien bien ya cuando esté todo Bueno ya está todo Pero otro tour les hago mañana ¿Qué señor? ¿Cómo se siente del trabajo que usted realizó en este hogar? Muy bien Y acá está el closet mis bellas Nada más que no funcionó la madroleta esa Entonces mi esposo tiene que arreglar eso mañana Ya son detallitos que van saliendo ¿Dejáralo? Y pues ya nada más Lo único que nos falta Aquí está el laundry room chicas Lo único que nos falta mis bellas Es este Aquí Trapear La cocina y quitar todo eso Pero ahorita dejamos esto para el último Porque Mi esposo andaba lavando todo lo de adentro del refrigerador Mientras yo terminaba acá Ahorita nos falta nada más quitar todo eso Mañana vamos a traer la estufa y el microwave Y mis bellas preciosas Vean nada más Déjenme quitar los chios porque no quiero ensuciar Porque no manchen Me costó un ya saben qué Limpiar este piso Vean nada más mis preciosas Hermosas O aquí vamos a poner una tapadera porque vamos a poner el aire Eso mañana mi esposo lo va a arreglar Ese alambre es el del termostato Donde se va a nivelar el aire Y este es el cuarto Número dos Que va a ser el cuarto de Maisie y de Baby Ian Prende la luz mi amor El baño quedó bien bonito chicas Limpiecito, limpiecito Vean Vean mis bellas Ya le pusimos cortina también Vean Quedó bien limpio ¿Qué tal mi amor? ¿Sí me quedó bien? Sí A ver patroncito Revísenme acá abajo ¿Qué tal? Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien Y aquí está para que Maisie ponga a hacer su tarea Y aquí pues va a colgar su ropita Y ahí le van a poner ropita a los niños Y todo eso chicas Vean Y pues sí mis bellas Vean Nada más Qué bonito quedó Así quedó De limpiecito Tal vez un poquito húmedo amor Aquí si ves Porque está como está bien frío Pero ya pusimos el aire Así que Sí mis bellas ¿Qué tal mi amor? ¿Cómo quedó limpio? ¿Si te gustó mi trabajo? Claro Ok ¿Qué? ¿Qué te voy a apagar? Oh ¿Me vas a apagar? Y bueno chicas Pues miren acá también ya está trapeado Está mojado papi Si ves Todavía está húmedo chicas Porque apenas terminé de trapear aquí Pero sí Sí, 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 sí ¿Para eso? Mis precios Les cuento que ando bien cansada Hoy sí que no he parado en todo el bendito día Todo el día Que hacer en mi casa y que hacer aquí Pero bueno Ya terminamos Le digo a mi esposo Estaba acabando de trapear aquí Le digo a mi esposo Que esto me recordó ¿Cuándo dejaré? Pon allá arriba de la lavadora Porque mañana nos vamos a ocupar Este Le digo a mi esposo chicas Que me andaba acordando de cuando De cuando él no tenía gente que trabajara con él Y apenas había empezado a trabajar en Bueno, ¿cuánto tenías que había trabajado? No, sí ya tenías tiempo Pero apenas había empezado a hacer casas A los builders Con los que ando trabajando ahorita Y me acuerdo que Que este Yo me iba a trabajar con él chicas Y a veces no les soy mentirosa Que todavía era la 1 o 2 de la mañana Y todavía estábamos allá ¿Te acuerdas amor? Y ahorita le digo que me acuerdo de eso Pero no, ahorita no Ahorita ya son ¿qué? Como las 3 amor 3 de la mañana Déjenme voy a ver chicas 2.55 de la mañana Pero bueno Ya terminamos Mis bellas Felices Porque quedó todo bien bonito Así que ahorita Ya nada más aquí Me voy a subabarrar Y yo voy a trapear Como ven Así que miren Como ando bien brillosa De puro sudor Y eso que está frío Allá afuera está bien frío Pero ya ahorita Que ya termine aquí Ya nos vamos a ir a bañar Nos vamos a ir a bañar Ahorita ya Para descansar Así que mis bellas Yo los veo en un ratito ¿Ok? Les voy a apurar Y ahorita que termine aquí Pues les grabo otro poquito Para que vean Aquí todo bien Línea ¿Ok? Los veo ahorita En un ratito Miren ya quedó Limpiecito Trapeadito Bien bonito Y bueno Pues ya nos vamos Pobrecito Ya mi amor Deja nada más Voy a apagar la luz Voy a apagar esa luz Mis bellas Y Fuga Miren para que no Para que no vean Que les miento Mis bellas Espérenme Son las 3 ¡Ah! Son las 3 22 de la mañana De Noviembre 14 Ahí está Mi amor Agarra mi celular Ok mis bellas Déjenme pongo mis botas Que horas No por Que horas De entrar aquí No me voy a salir A llorar Papi Es la hora mala A las 3 de la mañana Uy Mis hijos Ah no es cierto Mejor me callo Porque si me da miedo Ok ¿Qué quieres conmigo En la zona? No que fregados Bueno Mis bellas Yo las veo ahorita En un ratito ¿Ok? Porque voy a apagar la luz Aquí Y mi hijo Prende la luz De silla Del celular Amor Porque le tengo que dar Una pasadita Aquí donde pisé Este mis bellas Las veo ahorita En un ratito ¿Ok? Espérate ¿Ya? ¿No se va a apagar La luz de afuera? No Yo no voy a apagar Ninguna luz Por dentro La luz Porque tienes Pada acá Ay amor Así Que miedo Ustedes vienen conmigo ¿Cuál es? Dale uno de los dos ¿Cuál es? Ok Abajo Ya ese Ok Que miedo Que miedo Ok Ok Espérate Espérate Déjale Doy una pasada Aquí donde Donde pisé ¿Hay que poner un tapete Mija? Sí Hay que poner un tapete Allí porque ¿De dónde? ¿De dónde Hay que poner una toalla Mija? Ay que porra Que tenemos en la casa Y ya luego compramos Uno para dos Bueno Aquí hay unas gotitas Todavía Mira Dejamos esto aquí Por si en la mañana Bueno chicas Pues ya nos vamos Los chachacientos Ya se van Cáete Amor ¿Esa luz de qué? ¿Está prendida? Mira ¿Cuál? ¿Al baño? ¿Quién está en baño A estas horas? Bueno mis preciosos Las vemos en un ratito ¿Ok? Ya llegamos aquí A nuestra casita Ya nos vamos a bañar Para descansar Le digo mi esposo Que siento que la espalda Se me va a reventar Me duele mucho Y mi muñeca también Hoy sí que le chingamos Y bonito ¿Qué estás haciendo amor? ¿Ya te has contado El billete para pagarme? ¿Me está contando? ¿Ok? ¿Eh? Presta mis 50 De los que yo no esté Que te vayas a cerrar Por la noche Dejamos Por la noche De paz Ok ¿Qué? ¿Voy a tener mi bolsa? Ok Pensé que me iba a pagar Y al contrario ¿Dónde pido mi dinero prestado? Ok Ahorita las veo Mis bellas Nos vamos a bañar Ayer me le voy a dar dinero A mi esposito El amor Aquí está Sácalas Aquí está Sí, es uno Es uno 50 Bueno Mis Hay una toalla Una toalla Una toalla Para bañar Ustedes pueden creer Que horas son estas De andarse bañando Y ya está terminando De trabajar Wow Ay, señor Pero bueno ¿Verdad? Todo está por una buena causa Mis preciosas Hermosas Amor Veníamos a bañarnos Bueno, chicas Ahorita en un ratito Que ya estemos bañaditos Pues ya Cerramos el vlog Para que nos vean limpiecitos Porque la verdad Que andamos bien puercos Ahora sí ya nos bañamos Mi amor Estamos bien bañando Son las 4 de la mañana Ustedes saben Sí son las 4 de la mañana Las 4 con 18 4 y 18 minutos Chicas Y nosotros todavía aquí Pero bueno Ya nos bañamos Así que ahorita Ya nos vamos a ir a dormir ¿Verdad, mi amorcito? Porque ya se requiere, chicas Andamos bien bofilobios Un doctor loco A ver si me levanto Amor en la mañana Si no escucho la alarma Tú como tienes oído Más mejor que el mío Me despiertas Ey, órale Ya es hora Si me quedo dormida Tengo que ir a dejarlas A la escuela Y no, no hay como Llevarlas allá al vas Pero mis preciosas Hermosas Como ya estamos bien Bañaditos Vean La cama Ah, no vamos a ir a dormir Así que gracias Por acompañarnos en En este video Este Mañana les grabo A lo que reza De la De la trailer Ya para que vean Ya bien Ya con la estufa El microwave Y todo Así que esperen El vlog de mañana Mis bellas Que bueno Pues hasta El día de hoy Hasta aquí Fue todo Este Y nada Pues las quiero mucho Los quiero mucho A todas y a todos Y nos miramos En el vlog de mañana Ok, chicas Bye Y despidete amor P� Tja de tu Tja 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 ¡Suscríbete al canal!